Música Brenda, ¿cuándo nació el proyecto del Centro de Prótesis Dental? Bueno, básicamente se refiere a una problemática que atañe a uno del sector, bueno, a los sectores que son, digamos, más limitados a nivel social. Por ejemplo, aquellas personas que son discapacitadas, aquellos adultos mayores, aquellas personas que tienen necesidades específicas e incluso por capacidades diferentes. En ese momento es cuando surge, encontramos un nicho el cual no estaba siendo atendido y nosotros pusimos como especial atención a ese tipo de circunstancias. Entonces, vieron que había una gran cantidad de mexicanos, desde chicos hasta adultos mayores, que no estaba siendo atendida en sus necesidades dental. Exactamente, tanto dental como rehabilitación protésica. El problema es que las cuestiones en las características protésicas, la mayoría de las veces no se atienden de la manera adecuada, porque siempre están realizadas por intermediarios. Lo que nosotros realizamos fue fusionar el área protésica, el área odontológica y el área maxilofacial para crear un servicio integral. Aquí se trata de crearle soluciones a personas que tienen algún tipo de capacidad distinta o que no tienen recursos para atenderse. De hecho, trabajamos en todos los sectores. Esta cuestión de la problemática odontológica, principalmente en el área protésica, se está viendo reflejada no sólo en el sector salud general, sino también en todo el sector, en el área odontológica, desde el sector privado hasta el sector de gobierno, de beneficencia. La estructura aquí que nosotros estamos manejando es una fusión en la cual la rehabilitación dental protésica es la adecuada según las necesidades del paciente y se les especifica y se les da opciones, porque realmente nosotros creamos como un perfil para poder realizar la rehabilitación protésica y odontológica a partir de un perfil económico del paciente. ¿Quién costea eso? Porque esos son tratamientos caros. Exactamente, esa es la ventaja. Somos un grupo alrededor de seis personas que estamos trabajando, pero también tenemos alianzas con diferentes laboratorios y consultorios odontológicos que son los que nos proveen y nos dan apoyo para brindar este tipo de tratamiento. ¿Cuándo empezaron a tratar a la población? Nosotros tenemos alrededor de un año trabajando ya en alianza odontológica y en alianza protésica. Hicimos un convenio con INAPAM, Casa de la Tercera Edad, adultos mayores, y nosotros estamos brindando el servicio no solamente del área protésica, sino también de la rehabilitación odontológica, y además brindamos mantenimiento del área protésica, algo que no se está viendo normalmente. ¿Quién paga? Paga una parte, nosotros la financiamos por medio de organizaciones, pero usualmente cuando nuestros pacientes tienen la posibilidad de pagar el servicio como tal, ellos mismos lo costean. Para eso nosotros realizamos lo que sería un proceso de facilidades de pago dentro de las citas para que ellos puedan ir financiando sus prótesis y su rehabilitación odontológica. Pero me dijo, son carísimas, por ejemplo, ¿qué tipo de prótesis? Ahora ya hay dientes falsos que se atornillan a la mandíbula. Exactamente, en los famosos implantes. Los implantes. Pero también para eso tenemos que especificar que no cualquiera puede ser candidato a implantes. Hay una serie de estudios desde a nivel óseo, a nivel estructura hueso, y también en la edad, el tipo de edad también tiene mucho que ver. Por ejemplo, las mujeres tienen una descalcificarse horriblemente, a partir del proceso también de tener hijos y todo eso. Otra cosa que nos dicen… Pero son los puentes. Exactamente, los puentes fijos y los puentes removibles. Aquí es donde viene el beneficio adicional o el extra, que se podría llamar que nosotros manejamos. Nosotros manejamos el 50% del costo comercial en área protésica y rehabilitación bucal. Hay que estar viendo si no rechazas el hueso. Exactamente, justamente. ¿Pero te meten en clavito? Dependiendo del tipo de rehabilitación y de hueso que tengas, si eres candidato, empezando por ahí. En la opción dos, digamos, se taladra, básicamente a nivel encía, a nivel hueso, se coloca justamente el implante. Se taladra el hueso, maestro. Sí, exactamente. Y después te lo atornilla. Exactamente. Como si fuera un tornillo. Exactamente. Se te mete una pija y ahí te colocan en la… Se mete un injerto de hueso al contorno de nivel encía para asegurar que tome firmeza y aún así existe la posibilidad de que el implante sea rechazado por el cuerpo. ¿Cuáles son los planes para el segundo año? Bueno, estamos muy interesados en lo que sería generar campañas itinerantes para poder llevar el servicio a todo lo que es clubs, centros de descanso, centros de rehabilitación, para adultos mayores, principalmente personas con capacidades diferentes, ya sea asociaciones especiales para sordomudos, para invidentes, todo esto. ¿Es una iniciativa sin fines de lucro o con fines de lucro? Yo creo que tiene que ver de los dos lados, me atrevo a decirlo, porque definitivamente para poder ayudar necesitas costearlo. No puedes ayudar simplemente, exactamente, sin obtener recursos. ¿Se incubaron? ¿Incubaron la idea? Ahorita estamos en una incubación, justamente en ese proceso, en el TEC de Monterrey, del lago de Guadalupe, a cargo de nuestra asesora Rosana, que por cierto ha sido una persona increíble y súper maravillosa, que nos ha sabido guiar bastante bien. ¿Cuánto llevan? Llevamos, estamos muy nuevos en esto, llevamos, ¿qué será? Un mes. Oye, ¿tú eres del TEC? No. ¿Dónde eres? Yo soy externa, yo soy del Colegio Latinoamericano de México, sigo estudiando y ahorita todavía no ingresamos al TEC, únicamente nos incubamos en el TEC de Monterrey. No, no, no.